Ahora ya tiene la pelota, ¿y qué hacen con ella? Ahí va el disparo, al arco. Se escapa la pelota, está de enorme el arquero. Mucho más fácil esta pelota, lo que hizo el cuente fue tremenda. Bueno, en la tribuna lo cantaba, en el banco ya saltaban de alegría, pero otra vez se lo vuelve a perder. Avanza el boro con la pelota, viene manejando bien. Y esa pelota pega en el palo y se mete. ¿Qué me vas a decir? ¿Que si pega esa pelota en el palo no vale? Claro que vale, es gol. ¡Gracias! 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 Gracias.